Feliz día y bienvenidos a Dr. Genesthetic. El día de hoy hablaremos sobre los errores más comunes al momento de realizar su trasplante capilar. Si usted es un paciente que ya se ha decidido a realizar el procedimiento, pero probablemente han surgido muchas dudas durante este proceso, el día de hoy en Dr. Genesthetic le informaremos qué errores debe evitar antes y después del trasplante capilar. Antes de realizar un trasplante capilar hay varios errores muy comunes. El primero de ellos es que muchos pacientes ponen el precio por encima de la calidad de la operación. Debemos tener en cuenta que en Estambul hay muchas ofertas de diferentes precios, pero debemos siempre enfocarnos en la calidad médica y contar con profesionales al momento de realizar nuestro procedimiento. El segundo error es que nuestros pacientes no se informan de los profesionales que van a realizar su procedimiento. Siempre solicite certificaciones. En tercer lugar, los pacientes deben asegurarse de la técnica que se va a realizar según su caso de alopecia, ya que hay diferentes técnicas que se practican en Estambul, pero usted siempre debe tener en cuenta cuál es la más conveniente según su caso. Y por último, debe asegurarse que su procedimiento se va a realizar en un establecimiento médico, preferiblemente en un hospital con acreditación internacional. Ya hemos mencionado los errores que debemos tener en cuenta antes del trasplante capilar. Ahora es momento de tener en cuenta las precauciones que debemos tener en cuenta después del trasplante capilar. Muchos de nuestros pacientes sienten temor de cepillar su cabello después del trasplante capilar. Es muy importante que después del primer mes comencemos a estimular nuestra zona capilar, cepillándola de forma seguida y también estimulando con masajes capilares. De esta forma nuestra circulación va a aumentar y los resultados van a ser mejores. El segundo factor que debemos tener en cuenta es que nuestros pacientes deben cuidar la exposición solar. No se debe superar cuatro horas de exposición solar del cuero cabelludo. Cuando nuestros pacientes van de vacaciones, al mar o a la piscina, deben cuidar su cabello de estas aguas. Después de que usted tenga la exposición a este tipo de ambientes, debe llegar a casa y lavar muy bien su cabello. Y por último, en general los pacientes deben cuidar muy bien el lavado de su cabello. Se debe tener una higiene perfecta para evitar cualquier tipo de complicación. Recuerde que también al elegir un centro médico especializado, usted va a contar con asesoría y control médico online las 24 horas. Es por esto que usted también debe asegurarse con qué centro va a realizar su procedimiento. Se recomienda que lo realice con uno que tenga certificaciones y que tenga una experiencia comprobada, ya que en Estambul hay más de 750 centros de trasplante capilar. Podrá verlo en nuestro video de criterios para escoger un centro de trasplante capilar en Estambul. No duden en contactar a Dr. Janesthetic, ya que nuestro objetivo es poder acompañar e informar a nuestros pacientes en cada uno de los pasos del proceso para venir a Estambul, Turquía. Que tenga un feliz día. Estambul.